Gabriel Corrado cada noche Tomo una copa de vino Veo una serie con Constanza o solo Depende del momento Miro las historias de Instagram de mis hijos para saber donde están Y me voy a dormir Pensando en qué voy a hacer el día siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!